de cara ya a otro fin de semana, uno de los más transitados definitivamente en distintas regiones de nuestro país. Vamos a hablar de las cifras de la pandemia, siempre recordándole que la emergencia no ha terminado, que es muy importante que se aplique sus vacunas, que es muy importante que no baje la guardia. Hablamos entonces y revisamos las cifras publicadas por las autoridades pertinentes que señalan que ayer se practicaron 10.202 hisopados, 767 personas dieron positivo y lamentablemente se confirmó el deceso de 11 personas más. Ve usted justamente una disminución en la cantidad de personas que buscaron que les practicaran un hisopado, una disminución evidentemente también en la cantidad de personas que dieron positivo, pero hay que tener mucho cuidado. Ya en unos minutos vamos a hablar de la subvariante de Omicron que se ha confirmado que ya está en nuestro país y es 30 veces más contagiosa. Así que le repito, hay que tener mucho cuidado, sobre todo tomar en cuenta que los síntomas que provoca esta subvariante son similares a los de la variante Omicron, es decir, de alguna manera son síntomas relativamente leves, pero si estamos vacunados. Las personas que no están vacunadas, lamentablemente sí, hay muchas posibilidades en caso de que se infecten, de que terminen en un hospital con síntomas graves e incluso de que puedan morir. Por eso, le insisto, le recuerdo una vez más, busque los centros de vacunación para que se la apliquen y se las apliquen cuanto antes. En nuestro país está abierta la posibilidad para todos a partir de los seis años. Por ahora, continuamos entonces revisando las cifras oficiales que publican las autoridades pertinentes y vamos a ver entonces el acumulado. Ya se lo vamos a presentar en la pantalla. Ahí lo tiene usted en este momento. Las autoridades indican que hay 5,992 personas que son portadoras del virus. En lo que va de la pandemia hasta el momento se han infectado en nuestro país 833,723 personas. 810,370, según las autoridades, se han recuperado, pero lamentablemente sigue creciendo el número de víctimas mortales. 17,361 personas han muerto en nuestro país víctimas de la pandemia del nuevo coronavirus. 17,361 víctimas mortales. Por favor, no baje la guardia. Recuerde, y le repito una vez más, se viene un fin de semana bastante complicado de mucha aglomeración en distintos puntos del país previo a la Semana Santa. Y después, justamente, la próxima semana habrá muchas personas que van a viajar a distintos puntos de nuestro país. Lamentablemente, hay que reconocerlo, hay que decirlo, habrá muchas personas que no van a utilizar la mascarilla. Hay lugares donde no se puede utilizar, como por ejemplo en la playa, por supuesto, es evidente, pero es importante tratar de respetar el distanciamiento físico. Si no hacemos las cosas bien, va a ocurrir exactamente lo que ocurrió el año pasado. Después de la Semana Santa, vino un repunte de casos que vino a disparar el número de personas contagiadas y lamentablemente fue la época en que más creció el número de víctimas mortales. Evidentemente, para entonces, todavía no hablábamos de la cantidad de personas vacunadas que hay en este momento, pero si nos referimos a eso, lamentablemente no hemos llegado ni siquiera a la mitad de los guatemaltecos, de la población guatemalteca que haya recibido el esquema completo, por lo menos las dos dosis. Por favor, no baje la guardia, la pandemia no ha terminado, la emergencia sigue vigente. Y tenemos que seguir hablando de este tema, amigo televidente. Se lo habíamos adelantado desde nuestros titulares. Las autoridades de salud han confirmado la presencia de esta subvariante de Omicron siendo más peligrosa porque es aún más contagiosa. Por favor, tome nota. Una nueva secuenciación realizada en muestras de pacientes positivos de COVID-19 confirmó la presencia del sublinaje de la variante Omicron, que es 30% más contagiosa. Autoridades de salud enviaron 100 muestras al laboratorio de Panamá y 96 fueron analizadas en el Laboratorio Nacional de Salud. De las 196 muestras analizadas, se obtuvo un 100% de la presencia de la cepa Omicron y la aparición de su variante que no había sido detectada en el país. Cuatro muestras dieron positivo al sublinaje. Los pacientes tenían antecedentes de viaje al extranjero, por lo que no se ha confirmado transmisión comunitaria. La Organización Mundial de la Salud catalogó esta nueva variante como de preocupación e insta a continuar utilizando la mascarilla, respetando el distanciamiento físico y desinfectando manos para evitar la propagación. Atención con esta noticia. A continuación le presentamos la historia de una mujer que sufre problemas médicos y clama por ayuda. Tome nota, quizá está en sus posibilidades. Gracias. Gracias.